Y cual adiós, donde ni siquiera hubo efecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso fue el dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives de mí